Hola amigos, gracias y bienvenidos por estar aquí con nosotros en este espacio informativo de Noticinos Notibeca. Y es que el día de hoy es un programa sumamente especial. Y es que tenemos invitadas a de lujo. Ella es Mara Carranza, y aparte de que es una lindísima persona en lo exterior, pues les dejo de decir que en lo interior le gana muchísimo. Si no es una rara persona, es una rara humana, y quisiéramos que ella nos platicara de su trabajo. ¿Cómo es que ella llega a las redes sociales, a las redes sociales, que presentan en el mundo de los observadores? Pues ella ha dicho que son su fortaleza, y su trabajo de ella a mí me ha impresionado. Pero no me voy a decir yo, la que habla de su trabajo. Mara, a mí, cuéntanos cómo es tu historia, cómo ingresas a este mundo de YouTube. Bueno, pues, lo que pasó fue que un día fui a visitar a mi mamá, y estaba ella viendo el programa del presidente de Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo, pasando por el pasillo, oí que dijo una que otra cosa. Y dije, hmm, esta persona está diciendo cosas muy interesantes. Y luego fui a mi mamá y le dije, mamá, ¿quién es ese? Me dijo, pues es el presidente de México, ¿qué no sabes? Le digo, no, yo nunca veo la tele. Me dijo, bueno, pues es el presidente, y está haciendo muchas cosas buenas para nuestro país. Le dije, ah, ya sabes que los políticos siempre prometen cosas, nunca hacen nada. Dice, no, pero este de veras lo está haciendo. Y dije, ah, sí, sí, claro. Entonces otro día regresé y estaba hablando otra vez. Y este, le dije, mami, ¿está otra vez el presidente? Me dijo, sí, dice. Y me dijo, y mira lo que está diciendo hoy. Y me senté y ahora sí me puse a oírlo. Y dije, wow, de veras, de veras que tiene cosas muy bonitas que decir. Entonces todavía me quedé un poco con la duda, pero mi mamá me dijo, pues sí, dice, pero sí, de veras lo está haciendo. Dice, porque ella tiene un hermano que es sordo-mudo. Y entonces él, este, le estaba diciendo, sí, tengo mucho dinero ahora, mucho dinero. Le hace con sus señas, pues, porque no habla. Entonces, ellos, es lo curioso que a mi mamá le dicen la abuelita cibernética. Por la razón de que yo desde que, bueno, hace mucho tiempo que le di una Q de mis computadoras y se la conecté a un televisor grande para que, y luego le puse un mouse que no tiene alambre y su, de este, el teclado. Entonces, ajá, él le conecté con, con el Facebook y todos. YouTube, Gmail, todo, todo tiene. Entonces, le hice programas para todo. Entonces, de esa manera se conectó con sus hermanas y hermanos que viven en México. Y, aparte de eso, yo tengo una hermana y un hermano que viven ahí en Sinaloa. Ah, bueno, mi hermana ahora está en Tijuana, pero vivieron y crecieron en Sinaloa. Y muchos de los hermanos de mi mamá viven en Sinaloa. Por cierto, que esto que pasó en Sinaloa recientemente causó que mi hermano me hablara y me dijo, me llamó y que es cosa rara que me hable él de México. Me habló y me dijo, ay, no te preocupes, ya estoy bien. Le dije, ah, ¿cómo que ya estás bien? Sí, ya estoy en la casa. Le digo, ok, ¿por qué? ¿Qué tiene de bueno que estés en la casa? No entiendo. Me dijo, pues que no estás viendo las noticias. Le dije, no, no, no estoy mirando las noticias. Entonces, me dijo, pues es que están, están echando balas, están balaseando acá afuera. Y tuve que darles la vuelta y me atrapé y tuve que darle vuelta a donde estaban balaseando. Entonces, me dijo, pero quiero que difundas estos videos. Dice, porque creo que no los están difundiendo acá. Entonces, me mandó los videos en su celular de donde estaban haciendo los balazos y luego donde estaban saliendo de la prisión y esas cosas. Y me quedé muy impresionada. Pero eso fue reciente y no, no dado al caso a lo que dije anterior, solo de que quería que supieran que los parientes de mi mamá están en México. Y por causa de que ahora mi mamá, y bueno, ya tiene años que la, que la preparé con las computadoras. Ya, ya, ella ya se cree muy técnica. Bueno, aunque necesita mi ayuda de vez en cuando. Pero, sí, sí, pero mi mamá en México la conocían como la abuelita cibernética. Desde ya hace varios años, porque ella llegaba a su casa y luego, luego quería meterse a la computadora a ver su Facebook y en su teléfono tenía su Facebook y el YouTube y todo. Entonces, por eso le decían la abuelita cibernética. Y. Todas las brecitos redes ahí las tenía. Ah, sí, no, y ya aprendió, ya sabe bien. Entonces, pues se la pasa hablando con sus hermanas por Facebook. Entonces, antes era muy raro que se comunicara con sus hermanas o sus hermanos. Incluso su hermano, el que te digo que es sordo, mudo, vive con una hermana de ella. Y este, y creo que es aquí en los Estados Unidos ahora. Pero estaba en ese tiempo viviendo allí en México. Y le dijo que ya, ya le habían dado dinero, que mucho, mucho dinero. Y que, que el presidente era muy bueno y que los había sacado de su, de su, de la pobreza, pues. A él, y porque tú sabes que cuando son deshabilitados o descapacitados, en veces es muy difícil para ellos que tengan trabajo. Aunque él se dedicaba a hacer ladrillo en el terreno de mis abuelos ahí en Guamuchil. Entonces, él sí hacía su propio trabajo, pero no hacía suficiente como para sobrevivir. Y ese dinerito le ayudaba. Y fíjate, Mara, te voy a hacer un comentario, ahorita que tú me hablas de, de que tu mamá, ya está el título, ¿no? El apodo que le ponían. Me recuerdas un poco a la historia que yo le he comentado a nuestros amigos. De cómo inicio yo también en este mundo de YouTube. Y es bien relevante cómo los padres dejan ese mensaje y dejan ese aprendizaje. Y es que, aunque pareciera, este, pues muy controversial en este tema cuando dijo AMLO a estas personas hablando en el tema de Cuyacán, que los iba a acusar con sus papás. No sé si tú te acuerdas de eso, Mara. Y es muy cierto, los valores vienen de nuestros padres. Las enseñanzas inician desde nuestros padres. En tu caso, tu mami fue la que te llevó a este camino. En mi caso, mis padres me llevan a este camino. Y si algo viene cierto aquí con los mexicanos, en estas familias tan bonitas mexicanas, es los valores y las tradiciones que tenemos. Y es muy cierto que uno como padre, a veces cuando tiene sus hijos, cuando reprende. Si uno le ve algo que no es propio, que no es suyo, pues dice, oye, hijo o hija, regresa, esto no es tuyo. Y aquí es donde cabe que el presidente dice que las familias mexicanas son muy importantes para los valores. Desde nosotros inicia. Y por otro lado, ahorita que tú me comentabas de tu hermano, ¿cómo es que vio él ese tema de Cuyacán? ¿Y cómo lo vieron ellos? Porque sabemos que los medios tradicionales informaban y decían que era un error, un gravísimo error el que había cometido el presidente por haberlo soltado, por haberlo dejado ir libre. Y tus familias que viven ahí, que lo vivieron. ¿Ellos qué opinan? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Claro, que ellos quedaron muy contentos porque ya estaban asustados. Es más, las hermanas de mi mamá, las tías, dijeron que ya tenían miedo a salir, que no tenían cosas que ocupaban para la cocina, pero no podían salir porque tenían miedo. Entonces ya pensaron que iba a ser como una guerra civil contra los narcotraficantes. Y ya sabes que esas guerras, hay muchos muertos. Entonces para ellos era una cosa horrible, un terror de que eso fuera a empezar allí y para nosotros también, a ver, imagínate que eso hubiera seguido. Y entonces yo cuando me di cuenta de que lo habían soltado y mi hermano también, ellos estaban contentos y sí le agradecen al presidente de que de una manera o de otra nos salvó la vida a nuestros parientes, a seres queridos. Y ellos, estando viviendo allí, claro que están más de contentos porque él tiene muchos nietos, primos, sobrinos allí, pues, que se crearon allí, que todavía viven en esa área. Y, pues, para ellos fue un favor que les hizo y a mí también me agradó mucho porque yo me puse a preocuparme. Pues imagínate de no saber nada, saber que están balaseando allí. Me asusté bastante. Y Mara, otra pregunta. ¿Desde dónde transmites tus videos? ¿En qué parte estás? No, 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 yo entiendo. No, no, sí, este, yo, este, soy mexicana que nací en Mexicali, pero mira, lo curioso es que mis padres se conocieron acá en California, donde yo estoy ahora. Entonces, cuando mi papá, este, cuando mi mamá estaba embarazada de ocho meses, cosa que ni un mexicano lo haría, convenció a mi mamá que la llevara para México para que me pariera a mí allá. Y el lugar más cercano fue Mexicali. Y por eso, aunque mi papá es de Durango y mi mamá es de Sinaloa, me llevaron a parir a mí a Mexicali. Entonces, yo nací allá y mi papá dijo que era porque quería que yo tuviera doble ciudadanía, ¿verdad? Y, sí, de cierto, sí la tengo porque ya después me hice ciudadana yo cuando ya me hice mayor. Pero él no hizo los trámites, yo tuve que hacerlo todo. Y, este, me costó bastante, bueno, bastante lana y bastante tiempo y bastante martirio hacerlo. Pero, pero sí estudié acá. Desde que tenía cuatro años me trajeron para atrás para que empezara el kinder acá. Entonces, una de las reglas en mi casa, por la razón que yo aprendí el español, es que mi papá decía, en la escuela los forzan a que hablen inglés y en la casa van a hablar español para que no se les olvide su lengua. Y a mí me daba mucho coraje porque se me trababa la lengua de los dos lenguajes. Pero, sí, de algo sirvió, ¿verdad? Porque hoy, este, pues aprendí, bueno, todavía se me oye un poquito un sonido ahí como pocha, ¿verdad? Porque se traba la lengua cuando uno habla dos lenguas. Aunque uno quiera quitarse ese, ese, no sé, que es una trabalenguas que pasa ahí. Sí, pero yo sé cómo se debe, pero, mira, y si puedo parar y decirlo despacito, pero cuando quiero hablar rápido es cuando se me, se me traba la lengua. Pero sí, yo oigo, yo lo oigo cuando yo estoy hablando quizá no bastante, que no enuncio bien las palabras. Y, pero es porque estoy apurada por decir lo que quiero. Y no es porque no sé cómo se debe de pronunciar. Perdón, ¿y qué ha sido para ti y para muchos mexicanos? ¿Qué significa estar en otro país que no es el suyo? ¿Cómo es que lo viven? ¿Cómo es la gente de ella con ustedes? Bueno, mira, este, puede ser que, que no lo padezca yo tanto como, como otros, porque en el lugar que trabajo es muy, a, anti-discriminación, porque es un trabajo de gobierno, trabajo en una prisión. Y, y, este, están contra las, a, esas cosas que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con algún tipo de, a, no me viene la palabra, pero. ¿Todo el racismo? Racismo, o contra los sexos, o contra las religiones, todo eso. En, en la prisión, cuando uno trabaja allí, uno tiene que estar muy consciente de esas cosas y no ofender a alguien, porque luego te quieren demandar. Y luego no, no más demandarte, puedes hasta perder tu trabajo. Pero, sí, de todas maneras, a, se siente la diferencia, a, de, con, en los lugares cuando vas a las tiendas, a, cuando, a, a, por ejemplo, cuando entras a, 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 algunos, a restaurantes o negocios, si antes, no sé, yo, yo, yo lo, yo lo siento, para mí es palpable. Siento esa cosa de, de un poquito de rechazo o, 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 algo. Yo siento algo que, que, yo sé que, que, que estoy percibiendo bien. Pero, al mismo tiempo, cuando ya te conocen y, 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 y luego, a, ya formas, a, relaciones, se compone eso, ¿verdad? Pero, hay muchos, a, muchas personas aquí que son racistas. Y no, no más con los latinos, con todos, con todos los, con los judíos, que son blancos, con los, con los, a, a, negros, porque son negros, con los chinos, porque son chinos, y, ya, con, puedes seguirle dando allí a todos. Entonces, si no eres ariano, si no eres blanco, si no eres, no, ahorita no, no creen que soy blanca, no, no, quizá la cámara no, no enseña lo morena que soy, y luego ahora ya tengo los pelos más gris. Pero, para que no se note tanto, me pongo un poquito de color, pero, pero mi pelo era negro. Era negro, era negro, y chino, y, y, pues, yo, siempre he aparentado ser muy mexicana. Y, este, y sí he notado otra cosa, que ahora que tengo el pelo güero, que en veces se confunden conmigo y me tratan diferente. Sí, sí. Entonces. A veces, a veces, las apariencias te engañan, ¿verdad? Sí, entonces, en veces, cuando les digo que soy mexicana, no creen que soy mexicana, o he ido a las marquetas mexicanas, aquí donde se van y se compran tortillas, y, y masa para hacer tamales y todo eso. Entonces, cuando les empiezo a hablar en español, me dicen, ah, eres mexicana. Entonces, le digo, sí, claro que no me ven. Pues, es que, pues, ellos no. ¿Tienes orgullosa de decir que soy mexicana? Sí, claro que sí. Y ahora, con el presidente, ¿cómo te sientes? Hombre, pues, es que eso es más que orgullo. Les quiero decir, jajajaja, a mi presidente es mejor que el tuyo. Les quiero hasta dar burla. ¿Ya ves? Que decían que no servíamos, somos los mejores. Sí, es cierto. Este, me ha dado mucho orgullo. Y, 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 y parezco una niña, jajaja, una niña tonta allí haciendo estas cosas. Pero es que, de veras, uno se siente un orgullo así, como decir, ya ves que sí es cierto, que sí servimos para algo. Y yo sé que algún día, ahorita dicen, ay, no queremos estos mexicanos que vengan acá y nos quiten nuestro trabajo. ¡Ja! Como si ellos se iban a trabajar al fil, alguno de esos gringos se iba a ir a trabajar al fil, hacer los trabajos duros y las horas duras que hacen los latinos. No, ni siquiera los negros, ni siquiera los chinos van al trabajo. En veces hay ciertas cosas que ellos sí trabajan, ¿verdad? Pero raro, que se vayan a trabajar los trabajos duros. Y mucho menos ya los, las gentes de África que ya, ya se sienten más que los mexicanos. Entonces, en veces también ellos nos miran así abajo de la nariz. Así es que el racismo está por todos lados. ¡Wow! Sí. Sí. Lo puedo hacerlo. Sí. mexican president that is revolutionizing the way politics is run and getting rid of that old corrupt neoliberal plutocracy crazy way of running governments that have been going on and have been destroying many countries many latin american countries even some european countries where the which the the ones that are controlling the money are injuring the rest of the world and in this video you'll see just how obvious it is to everybody and that's it imagino the time that you take the dedication that you put it and why do you do it what do you do it because you don't want to go for that time what do you do it and what do you do it and say the people should be aware that they need to be informed Pues mira, si acaso algún día no lo hago, me remuerde tanto que digo, ay Dios mío, estas cosas están pasando y ellos no se dan cuenta y hay gente que yo siento que depende de mí porque no lo pueden ver en otro, bueno, lo pueden ver, pero no pueden entender, no pueden entender lo que están diciendo. Y aunque en veces ponen las palabras en español, verdad, para que se pueda leer, en veces las traducen mal y no se siente lo que de veras están diciendo porque unas palabras se parecen a otras y las computadoras no traducen bien y entonces sale cada cosa ahí, un pedazo de ketchup en una plática del presidente, pues ¿qué es eso? Pero pues es que no hay otra, porque el sistema de las computadoras así es y pues si no lo traduzco yo, yo sé que no lo van a saber y hay cosas, por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia, ¿verdad? Sí, tocas un tema muy importante, pero a la vez doloroso y muy sensible. Así es. ¿Y quiénes son los miembros de esta red de información? Pues mira, eso es otra cosa muy interesante. Este, este, en esos días que yo estaba aprendiendo de Andrés Manuel, también, este, surgió que en el cuarto de mi hermano, él estaba viendo las políticas y salió Ricardo Belmont Cacenelli. Entonces, yo lo oí hablar y me quedé también otra vez, bueno, es que él estaba hablando de Andrés Manuel López Obrador y estaba diciendo, eso fue antes de que él haya ido allá a conocerlo en la conferencia. Ah, eso fue antes. Es que dijo, este hombre, este hombre, desde el principio, eso fue como allá en enero, febrero, marzo, no me acuerdo, más o menos por ahí, que él estaba diciendo, este hombre va a cambiar la historia de Latinoamericana. Este va a ser el líder para nosotros, este nos va a mostrar, dice, si él la hace para un año. Dice, dice, porque él se me hace que tenía miedo, que lo iban a matar o lo iban a tumbar, y entonces a mí me dio miedo también. Pero, este, me dio tanto gusto cuando lo vi allí en la conferencia que entró y platicó y se introdució y hablaron y de tantas cosas tan sentidas y tan nobles que le dijo. Y, pues, que en realidad, yo mismo la sentía, yo sentía que Andrés Manuel era esas cosas que él decía, que es un hombre que no se puede creer que exista, que un hombre que, cuando dicen de qué madera es este hombre, si tú has trabajado con madera, y yo he trabajado con madera, a mí me gusta hacer cosas de madera, y hay una madera que con un serrucho regular no lo cortas, y aunque tengas un serrucho fuerte, está duro que lo cortes, pero ya que lo cortas, ese mueble o esa cosa que tú hagas, no se dobla, queda bien, justo como la cortasta, bien hecho, y no tiene, no se dobla, no queda mal hecha. Entonces, cuando él dijo, de qué madera es hecho este hombre, yo sabía exactamente de lo que se refería. Se refería a que había una madera que era especial, que no era común, que no se doblaba, que era un hombre fuerte, firme, indoblable, no es ejemplar. Ahora, pues, vemos tu cariño, tu amor hacia el presidente, y yo también recuerdo a Ricardo Bermond, presentándolo, inclusive platicábamos con nuestro amigo El Cota, cómo imprimió, porque decía, ¿a quién le pegó? No saben de hablo, pueden escuchar por la palabra hablo, y yo quiero que lo conozcan, yo quiero que sepan de él, y recuerdo que me imprimió unas imágenes, es que eso para mí fue impactante, porque estamos hablando de un personaje que quiso ser presidente en su país, que quiso hacer ese cambio en su país, y que en ese momento no contó con el apoyo que está contando en el presidente, pero recordemos que Andrés Manuel López Obrador trabajó muchísimo, muchísimo, cambiando, reformando, transformando la mentalidad de los mexicanos. Beckham, permíteme para decirte algo, este, Casinelli, le digo Casinelli, pero a él no le gusta que le diga así, se llama Ricardo Bermond Casinelli, porque, no sé, pero, y lo curioso es que cuando yo fui a la escuela aquí en Los Ángeles, California, la escuela a la que yo fui se llamaba Belmont, entonces, cuando yo oí su nombre, dije, ah, mira, pero de todas maneras, yo a veces, cuando he hecho videos, digo, Casinelli, igual de decir Ricardo Belmont Casinelli, le gusta que use su nombre completo, pero te iba a decir sobre de él, que en su país, la gente sí aclamó por él, como la gente que está aclamando por Andrés Manuel, porque él cuando iba a lugares, yo vi videos de que él iba y llenaba los estadios, pero lo que pasó, que la prensa fifí, pagada por los neoliberales, entonces, este, fueron los que, los que causaron de que no se supiera los detalles, no lo ayudaron, incluso le quitaron su estación de radio, le quitaron, bueno, hubo un montón de cosas que le pasaron a ese hombre por tratar de ayudar a la gente, a la gente empobrecida, y eso que es raro, porque él era un hombre que venía de lo que dicen ser una cuna de oro, pero él era un hombre que nunca perdió lo que le había inculcado su padre, de que no, de que no se tenían que creer que eran algo más, sino que deberían de tratar a su, a su, a su, a, prójimo, como quisieran ser tratados, y tiene, ha escrito unos libros, y luego, no sé si lo, yo, yo aquí tengo sus libros, mira, pastillas, para levantar el moral, este, este, a, y fíjate que me los mandó con blanquita cuando yo fui a México, fui a, a ir al, al día de, de la, mi independencia, yo estuve allá esa, como unas dos semanas, mira, aquí está el otro libro de él, ¿ves? Este se llama Los once días del Perú, wow, y entonces, él también es escritor, como Andrés Manuel, tienen tantas cosas similares, a, que, a, por ejemplo, a, él estuvo allá, como tú has visto, el, el, que él anduvo allí con los indígenas, y todo eso, también Ricardo Belmont, él estuvo allí afuera con esa gente, de, de su gente, que, que él, él los ama, porque él reconoce que él también es uno de ellos, hermanos, aunque quizá haya tenido mejor su situación, él reconoce que todos somos hermanos, y que, y que no, no se deben de tratar las personas así. Creo, Mara, sin temor a equivocarme, que Dios te ha dado dos grandes bendiciones, una, en estar compartiendo el espacio con un hombre, como lo es Ricardo Belmont, un hombre, humanista, que trabaja para su pueblo, que lucha, y que sigue luchando, porque sigue informando, porque está haciendo esa propavoz, en muchos temas, porque no nada más habla del Perú, estamos hablando de esos medios internacionales, que lo ven en el mundo, y él habla de lo que está aconteciendo en Bolivia, y él habla de lo que pasa en Chile, y en muchos otros países que están sufriendo algún tipo de situación. Y la otra bendición, yo lo veo desde mi punto de vista, es el que tú le estás haciendo llevar a nuestros hermanos mexicanos que crecieron allá, que por las circunstancias no están con nosotros en esta hermosa tierra, que tú les estás haciendo conocer que hay un hombre ejemplar como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿cómo se siente Mara al saber que trabaja para dos hombres tan importantes en la vida de cientos de hombres? Pues fíjate que yo de veras me siento como que tengo un honor, porque este presidente, nuestro presidente, es un hombre, bueno, yo también pienso escribir un libro y la... Bueno, se trata del presidente, y yo quería, le quiero poner un hombre extraordinario, hablando del presidente de nosotros, porque cada cosa que hace, cada cosa que dice, incluso, mira, lo que yo hallo muy difícil ahora es que tengo que hacer un resumen corto de las mañaneras, y me siento que les estoy robando algo cuando no cubro todos los detalles, porque casi hasta en las miradas y los chistes y las... y las cosas que dice del elefante y de las... de los chistes de los chayoteros y de los fifís y todas las cosas que pasan allí, las cosas que dice son como perlas, son como joyas, y digo yo, ¿cómo voy a elegir yo de todo esto? ¿Cómo voy a elegir? Por eso, muchos meses, casi un año, hice la conferencia total, pero son casi en veces dos horas, y sin poder ir a levantarme al baño, o ir a comer, o cualquier cosa, por dos horas, y en veces no tanto, pero en veces más. Y no quería que dejar nada afuera, porque decía, pero eso puede ser la cosa, la semillita que necesitaba una persona, la cosa que los iba a ayudar a sentirse mejor de sí mismo, el orgullo. Y para que lleguen ya al final de nuestro programa, ahora, me gustaría primero, antes que nada, pues que los invites a tus canales en YouTube, cómo se llaman tus redes sociales, cómo te podemos seguir, porque yo tengo la ventaja de ser tu amiga, conocerte, pero ahorita que ya me estás expresando, inclusive jamás te habría visto, y te lo digo desde el corazón, te arramar lágrimas, te comento algo así, repito, ahora que cumplió años el presidente, antes de Manuel López Obrador, mi madre me contaba que fue de visita con unos familiares, y se hizo bien bonito, ver que mucha gente, al igual que sus familiares, estaban comprando pasteles, porque en sus casas también, reflejaban sus cumpleaños al presidente, a lo mejor él no lo sabe, ellos no tienen conocimiento de que, en muchos hogares de mi ciudad, también compraron su pastelito, y festejaron, por razón, junto con él, un día tan especial, yo al ver de ese sentimiento, de verdad, me llena de alegría, me llena de orgullo, siento que estábamos en la misma sintonía, pero siento que no es lo que se construyó, es que ese sentimiento es de millones de mexicanos, que nos sentimos felices, es por la gente que tenemos, que le pedimos a Dios, o a muchas personas, en la religión, que cual sea que ellos crean, que le guarden su vida, que lo proteja de gente tan mala, porque sabemos que planea, sueña, como decía, al pueblo Jalipe, con algo feo, porque no lo vamos a mencionar aquí, pero que sueña con eso, no puede decir, del presidente. Ajá. ¿Tú qué pensaras que final dejas, en este video, antes de ir a tus redes sociales, y a mis nombres, desde tus canales, qué pensaras que le dejas, no solamente a los mexicanos, sino a la gente que está allá en Estados Unidos, y que desea saber de él, qué mensaje le dejas acerca de tus siglos. Bueno, que deben de saber que, que ahora, podemos sentir orgullo, de ser mexicanos, ¿verdad? Porque, teníamos, la mala fama, de ser, corruptos, por, por los corruptos, que estaban ahí, que es todo lo que sabían, ¿verdad? No saben, bueno, quizá algunos, que conocen a los mexicanos, porque los mexicanos, en, en los Estados Unidos, siempre son igual, que como son ahí en México, ¿verdad? Siempre cuando llegas a su casa, te ofrecen, su última tortilla, o su, o su bebida, o, o siempre te quieren tratar como si fueras uno de la familia, y, y son muy cariñosos, y siempre, tratan bien a los que quieren, y, 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 y tratan bien a sus amigos, y, los amigos se sienten protegidos, si tienes amigos, México, americanos, ¿verdad? O mexicanos. Entonces, yo creo que, que deben de sentir, sentir orgullo, ahora pueden sentir orgullo, y, por eso no podemos dejar, que, se vuelva a meter, alguien, de esos panis, y prines, pan, pri pan, y, todos los, esos condenados, que, nos estaban, haciendo, tener una apariencia, de, de esos rastres, como son ellos, que ahora podemos, a levantar la cabeza, y decir, somos mexicanos, y, el presidente de nosotros, es el mejor, y, 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 y no hay otro como él, y, pues, pero, si te voy a decir una cosa, que, yo siempre digo, una cosa, les deseo, a los otros países, latinoamericanos, que tengan un AMLO, su propio AMLO, y, yo creo que, para, pero, el AMLO de ellos, va a ser, Ricardo Belmont Casanelli, por eso, yo, estoy, aferrada, que lo voy a ayudar, y, también, yo creo que, Evo, era el, el AMLO de, Bolivia, porque él hizo muchas cosas, para ellos, socialmente, les ayudó, hizo, a hospitales, parece que vi, que 134 hospitales, y, muchas escuelas, creo que 1100, les está ayudando, socialmente, a los pobres, a los ancianos, y, y luego, sacó su país, de, de la deuda, como este, nuestro presidente, también, sacó, al país, de la deuda, que incluso, les dio la sorpresa, a los bancos, de que les fue, y les pagó, un poquito extra, y le dijo, ah, y este, de dónde lo sacó, y les dijo, pues sí, no estamos gastando, como los otros presidentes, que estaban robando, y aventando dinero, para arriba, y regalándolo, y, y yo digo, que una de las cosas, más horribles, que pasó, y, son dos cosas, una, de que saquearon, a nuestro México, y que esa bola, de ladrones, le sacaron beneficio, y la segunda cosa, es, que, los Estados Unidos, y otros países, aprovecharon, de, de la, de la, corrupción, para robarnos, a nosotros, los recursos naturales, los recursos naturales, de nosotros, incluso, ya casi habían privatizado, todo, la luz, el agua, las carreteras, ya no puedes, ni, ni caminar un poquito, sin tener que pagar, nos, nos robaron, las pipas, que nos hicieron pagar, por las pipas, para el, para el, los ductos, para la gasolina, y nos están cobrando, por usarlos, cuando nosotros, los pagamos, y luego, no me empieces, con el FOAPROBA, ese, FOAPROBA, y, y, pues, es que, esa es una, una bola de corruptos, inservibles, y cuando los oigo hablar del presidente, me da tanto coraje, incluso, hoy, vi a ese viejo barbón, estúpido, que estaba hablando cosas del presidente, que porque, que porque, este, había ayudado a Evo, que, oh no, que porque está ayudando a los indígenas, a más que a los otros, que, que eso es un tipo de racismo, ay sí, no me, no, 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 ese hombre, no tiene ni por qué estar hablando, si es un ratero, que también no pagó sus impuestos, aparte de que, cuánto tiempo no nos han robado, aparte de eso, de que se hizo rico, de las cosas de las que no está pagando, robando, haciendo amistades con esos corruptos, y hay, y todo eso, y me da coraje, con los americanos, que fueron allá, y tomaron ventaja, y yo creo que todavía, debíamos de perseguirlos a ellos, por hacer, haber hecho eso, y tratar de, que nos regresen nuestros recursos, porque eso se hizo, como, comprar una cosa robada, si, si tú, aquí la ley, si, si tú, compras un radio, que se robaron de un carro, te mandan a la cárcel, entonces, como ellos fueron, y dejaron que, esos, corruptos, les vendieran a ellos, cosas que, eran de la gente, así es, y yo creo que, todos los que estuvieron, involucrados, todos esos países, incluso este, donde estoy yo, que es el más corrupto, de todos, que está causando, todos estos problemas, en Bolivia, y en el mundo, porque está metiendo sus narices, por tal de vender las armas, porque causa problemas, para que después se estén matando, para él venderle las armas, incluso, hoy oí, que ya habían mandado pedir, cinco millones de armas, de los Estados Unidos, y claro, que se los van a vender, entonces, le van a vender, a los otros, y para que sigan, permanentemente, peleándose, pero no se dejen, hermanos, no se dejen, no se dejen, que los americanos, y yo no me incluyo, soy mexicana, porque fui nacida allá, este, que no se dejen, que los americanos, nos estén robando, y nos estén causando, que nosotros mismos, nos destruyamos, tenemos que estar juntos, tenemos que, ayudarnos, el uno al otro, y esa fue, otra de las cosas, que me, que me, ganó el corazón, de AMLO, una de las primeras cosas, que me di cuenta, fue, que, aquí estaban diciendo, que, oh, que se están metiendo, los nicaragüenses, y los ecuatorianos, y que se están metiendo, y que están, invadiéndonos, y, que México los mande para atrás, que les cierren las puertas, que los, y, y Andrés Manuel dijo, no, 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 estos son nuestros hermanos, los tenemos que proteger, y cuando yo vi eso, fue cuando supe, qué tipo de hombre, yo creo que, le quedaba como anillo, el dedo, el título, al libro, que tú quieres hacer, un nombre ejemplar, extraordinario, extraordinario, bueno, todavía mejor, de verdad que sí, la palabra, sí, pues así es, fue un gusto, fue un honor, estar contigo, platicando, de estos hombres, que realmente han visto, por el bienestar, de nuestro país, y de todo, esas bellas palabras, que acabas de mencionar, también nosotros, como ciudadanos, independientemente, del nombre del país, en el que tú vivas, debes, de ser hermano, de apoyar, y de unirnos, más, y nosotros, como medio, pues informar, con veracidad, con esa oportunidad, y tú, nos acabas de poner, un ejemplo, no solamente, la veracidad, sino el sello, y amor, con el que entregas, tu trabajo, y para nuestros amigos, que te ven, cuáles son los canales, de YouTube, en el cual, tú subes tus videos, y cuáles son tus redes sociales, para que nuestros amigos, se puedan seguir, bueno, mira, allí ven mi nombre escrito, Mara Carranza, tengo Facebook, en el nombre de, de Mara Carranza, y también en el nombre, de Amlovisión, y luego tengo, uno que es, English Amlovisión, porque ves, este programa, que estamos haciendo ahorita, va a estar en español, entonces, no lo puedo poner, en el canal, de Amlovisión, si, si, los gringos, van a estar buscando allí, entonces, tuve que abrir, otro canal, que es English Amlovisión, que por ahorita, no tiene muchos, agregados, pero estoy tratando, de, de, figurar, como voy a unirlos, todos, pero que la persona, pueda ir, a la lengua, que ellos necesitan, o a la cosa, que buscan, porque también, tengo videos de arte, porque soy artista, yo pinto, ¿qué pinta? Bueno, hice una pintura, del presidente, este, sale en, en mi Facebook, este, cuando, te acuerdas, cuando estaban los indios, a, los indígenas, a, haciendo, su humo, y, y haciendo su bendición, y estaba llorando el hombre, sí, 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 para entregarle, ajá, hice un, una pintura, muy grande de eso, pero la dejé, a medias, porque ya me involucré, tanto en esto, que no está, completamente terminada, pero no, eso, en un día, la acabo, cuando me siente hacerlo, pero, yo pinto muy rápido, yo pinto muy rápido, y, y, pinto un estilo muy, así como un poquito, lo puedo hacer detallado, pero, eh, me, me hago un detalle, cuando tú lo miras de afuera, parece que fuera mucho detalle, pero cuando lo ves de cerca, no, no se, no se concuerda, en, pero, este, te quería decir una cosa más, mira, fíjate que allí está el señor Bernie Sanders, en, están teniendo ahorita, van a tener las elecciones, Bernie Sanders, es el AMLO de los Estados Unidos, y los mexicanos, deben de votar por él, porque él, él, él es el que está buscando programas sociales, la, la, la seguranza, o sea, el, eh, como se dice, lo médico, lo, lo que tiene que ver con la salud, va a ser gratis, si él entra, lo que va a tener que ver con las escuelas, va a ser gratis, si entra él, ah, y aparte de eso, tiene muchos programas sociales, para ayudar a la gente, y, él reconoce, en esta parte, le estaban diciendo, que, Evo, había, que Evo había, ah, que él, bueno, que no era, que, que estaban diciendo, que no era golpe de estado, porque, porque Evo, era el, estaba tratando de hacerse dictador, entonces, Bernie le dijo, no, 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 entonces, en este video, ahí pueden ver el título, si quieren buscarlo, este, está hablando Bernie, ah, y, 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 le dijo que, que Evo, que si había sido golpe de estado, porque el militar se metió, que digan lo que digan de las, de lo que tiene que ver con las, con las, ah, votaciones, pero, de todas maneras, Evo iba ganando, y, lo que pasó, que los malvados, hicieron que se apagaran las computadoras, para que pensaran que había una cosa, ah, 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 no contaron las votas, que estaban por escrito, que el, que le, era igual, que enseñaban que si eran reales esos números, y que no había, ah, habido ni una mentira, así es que la gente si lo había votado, y ellos fueron los que pararon la computadora, con sus, ah, técnicos, porque había un audio, donde se oía que ellos habían plantado, a personas, ah, para, ah, que cibernéticamente, apagaran la computadora, computadora de votación, así es que, ellos mismos, eso fue una trampa, y él, y luego, otra cosa, que esos, ah, votos electrónicos, en realidad no cuentan, no se consideran real, y los de papel, si se consideran real, y no, ni siquiera los, ni siquiera los mencionaron, así es, entonces, el fraude, estaba del lado, de los que están, al lado de, de la, del golpe, incluso, los Estados Unidos, en el OEA, así es que, yo ahorita, tengo tanto coraje, con esa gente, con los de OEA, y los Estados Unidos, y todo eso, por ser tan intrometidos, y aparte de eso, de que ellos son los instigadores, de todos estos problemas, y nosotros, que solamente ven, su beneficio propio, ¿no? Sí. Como lo que mencionabas, esta venta de armas, y es, equipar a sus militares, y es, darle sus recursos, porque pues hablamos que, Bolivia tiene un recurso, por ahí, muy, el litio, como parte de Estados Unidos, por estas tecnologías, que se quieren hacer con ellas, efectivamente Mara, pues que bueno, que le estás diciendo, a la gente de Estados Unidos, de este AMRO, AMRO, allá en Estados Unidos, es otro AMRO, personales que realmente, quieren el bienestar, para su pueblo, y que lo mencione, ¿no? Que digas, abierta es el bueno, para nosotros. Sí, y somos bastantes los mexicanos, los gringos, están tratando de hacer, lo que pueden, para que los mexicanos, no puedan votar, están tratando de, por eso están deportando muchos, porque ellos no quieren, que estén allí para votar, esas deportaciones, no tienen que ver, con las cosas, que están pasando en Nicaragua, o que les estén quitando, sus trabajos, lo que no quieren, es que voten, es otra cosa, que tienen ellos, unas, una ley corrupta, donde ellos pueden entrar, y causar de que, en otro tiempo, lo consideraban, ilegal, pedirle la ciudadanía, a alguien, antes de que fuera a votar, y ellos lo hicieron, de tal manera, de que ahora, tienen que comprobar, que son ciudadanos, para votar, les cambiaron, como quien diría, las reglas del juego, si, para que ellos, pudieran quitar a los latinos, porque los latinos, no quieren votar por Trump, porque ya saben, que nos odia, por todas las cosas, que ha dicho de nosotros, porque ha dicho, que somos rateros, violadores, drogadictos, vendedores de drogas, todo lo malo, todo, oh, violadores de mujeres, todo lo que tú puedes creer, que es malo, eso es lo que dice, que somos, entonces, después trata de hacer las cosas, oh, sí, sí, me gustan los mexicanos, sí, yo tuve una trabajadora, en mi casa, que era mexicana, y le ayudé a arreglar papeles, oh, sí, seguramente, después nos va a tratar, de tapar los ojos, cuando ya sabemos, lo que nos está haciendo, y el odio, que nos enseña, que nos tiene, no se dejen, no se dejen llevar, por esas tonterías, tienen que votar, por alguien, que de veras, y tenemos que juntarnos, a votar, por una persona, que, que tiene el interés, del mundo, y no el interés, del dinero, y este es el señor, se los estoy diciendo, y quiero que me ayuden, a decirles, a los otros latinos, y a las otras personas, que pueden votar, porque todos necesitamos, nuestro AMLO, y acá, yo te voy a decir una cosa, para tener un médico, mira, yo, tú sabes que necesitaba cirugía, porque tengo un brazo, que se me sale de coyuntura, cada rato, y me dijeron, que estoy muy joven, para tener la cirugía, que de veras la necesito, que estoy muy joven, y otra cosa, que me dijeron, y que tengo que tener dolor, insoportable, antes de que me la hagan, eso fue lo que me dijeron, y mi seguranza, y aparte de eso, mi seguranza, no mi parte entera, pero lo que me cobran al mes, son 1200 al mes, dólares, y eso es, según la seguranza buena, que será los, la que es seguranza mala, verdad, entonces, los latinos, tienen que abrir los ojos, tienen que ver, que necesitamos ayuda, para poder tener, no nomás los mexicanos, todos los americanos, no tienen esa, esa seguranza, no tienen ayuda médica, si tú tienes un problema médico acá, pierdes tu casa, tu carro, tu crédito, todo, porque la seguranza, ya se adueñó, se apoderó, los corruptos, se metieron, hicieron las leyes, para que si te enfermas, no te cubren, y si no te enfermas, y si no tienes seguranza, te meten en otros problemas, así es que por fuerzas, tienes que tenerlo, y ellos le hicieron las leyes, para que ellos no tengan que cubrirte, cuando de veras los ocupas, pues ahí te das cuenta, cuando realmente alguien, ve por el beneficio del pueblo, o realmente se quiere beneficiar, del pueblo, exactamente, entonces por eso les digo, sí, hemos llegado al final, de nuestro programa, eso, y espero que no sea, la última vez, que visites este nuestro canal, para que seas portavoz, de la información, que tú gustes, darle a nuestros amigos, de verdad, que ha sido un deleite, mira, aquí me acabo de enterar, que inclusive eres artista, que eres escritora, les decía, belleza de mujer, interna, externa, y bueno, pues la inteligencia, la dedicación, bueno, que no tienes tú, Mara, es de verdad, un privilegio, no solo que estés, en nuestro canal, sino el poder decir, que soy amiga, de un gran ser humano, como lo eres tú, me llena de una gran alegría, y una gran satisfacción, y todo esto, ha sido gracias, a este medio, de comunicación, que nos conocimos, igualmente, igualmente Beca, tú eres una, una belleza de mujer, también, me encanta tu carácter, tu, tu manera de ser, eres muy dulce, muy, muy amable, te lo agradezco, de corazón, y ojalá, y nos visites otro día, en las puertas, de este canal, para ti, y para todos nuestros amigos, y, y bueno, vaya, que honor, que estés también, con internacionales, RBC, que les mandamos, también un fuerte abrazo, y un saludo, que están haciendo, una grande labor, de información, y pues Mara, nosotros nos despedimos, nos despedimos, de la audición, y esperemos, les pido, les suplico, de favor, que se suscriban, al canal, de nuestra amiga, Mara Carranza, y en, si lo puedes volver a decir, de favor, para que se lograran, nuestros amigos, Mara Carranza, en Facebook, también tengo un canal, Mara Carranza, en YouTube, que es el, más bien el que es de mi arte, pero también tengo ahora, los videos de AMLO, este, English AMLOvision, si quieren ver programas, solamente de inglés, y luego, AMLOvision regular, y los voy a tratar, de unir de manera, como les digo, pero, bueno, eso es, más o menos, pero pues, que se suscriban, que le den a la campanita, y sobre todo, que lo compartan, oh, y sean las, sí, se me olvidó, RBC Internacional, también, también ese, voy a estar saliendo, en el canal de ellos, también, pero también, es muy importante, porque ellos, están haciendo, el trabajo internacional, y, yo estoy, también, en ese canal, me van a poder encontrar, ok, en el de, Internacional, RBC, se va a encontrar, nuestra amiga, Mara Carranza, en YouTube, también, para que le den ahí, suscribirse, activar la campanita, y sobre todo, que compartan la información, para que cada vez, estemos más unidos, no solamente los mexicanos, sino el mundo entero, así es, así es, gracias, Beca, gracias, gracias, me despido de ustedes, adiós, adiós, y.